Música Amiga mía, bella, como la mujer bellísima que cruza hacia la locura No hubo signo en mi origen, que no te enamorara Que complicados golpes no convertí en azúcar De la bruma hice vino, del vino sangre, de la sangre Sobre el primer nivel de mi elección Hice el dibujo perfecto de tus labios Jamás te hiciste salvo que ofendiera la dignidad pacífica de las cosas del campo Indestructible y tierno Elogiaron las piedras Tu mirada elogiaron Limpia como un desierto Los hombres de este pueblo sin música No olvidarán tu nombre Música 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 Música